¿Qué tal? Muy bien, ¿tú cómo has estado Pablo? Muy bien, muy feliz, muy contento de estar nuevamente en México bajo el contexto de soundtrack, la playlist de tu vida donde estamos cantando todas las canciones que marcaron nuestra época de los 80 y los 90 y todos tenemos estas cuatro canciones que son inolvidables que las escucharon número uno en todas las radios de México y bueno, la verdad que eran épocas de oro donde las canciones llegaban a primer lugar sin payola, ahora ya no sonamos en la radio porque no podemos pagar los 500 mil dólares que cuesta eso, pero bueno Oye, Pablo, ¿tú has convertido a Miral por todas las declaraciones sobre Luis Miguel? ¿Qué me puedes decir de todo lo que se ha escuchado? Bueno, quiero aclarar que todo ha sido sacado de contexto y fue hace mucho tiempo, me preguntaron cómo había conocido a Luis Miguel y yo había dicho lo textual, que había ido a un concierto de él en Venezuela y que él me había invitado a su suite, que habíamos estado tomando un whisky y habíamos platicado como amigos y de ahí la prensa se tomó a hablar que me habían invitado a la suite de Luis Miguel por otra cosa que realmente no era nada más que platicar como dos amigos No, para nada, no, para nada ¿Cómo? No, la verdad que voy a aclarar esas declaraciones Yo nunca dije que Luis Miguel era bisexual y lo dejo bien en claro ahora son palabras que han sacado de concepto de mi boca y estaba en un reality y bueno, realmente nunca dijeron la verdad que yo había dicho o sea, y entonces quiero aclarar que yo nunca dije eso y jamás hablaría de la vida privada de un cantante que realmente es mi contemporáneo y que quiero muchísimo y que somos amigos no me hablaría ni me colgaría de su fama, ni mucho menos así que esto fue algo que salió ahora que pensaron hacer ruido para, no sé ¿Qué le dirías a Luis Miguel después de hacer de todo esto? No, nada, que por favor no piense mal de mí que nunca quise hablar mal de él ni nunca quise hablar de su vida privada, ¿no? ¿Él no se acercó contigo para ver una aclaración? No, no creo que él se haya enterado o que se inmute, él no le hace caso a ese tipo de cosas ¿Pero ya se publicó todo el mundo? Sí, sí, yo creo que sí se publicó pero no creo que él le haya hecho caso a eso ¿En algún momento a ti te llegó a ajustar físicamente a Luis Miguel como persona, digamos, hablando como pana a lo mejor? Sí, bueno, o sea, es un hombre muy atractivo, por supuesto pero jamás le tiré onda, ni él me tiró onda ni hubo ningún tipo de acercamiento de ese estilo Oye, ¿pero son los amigos hoy en el departamento? Sí, pero ¿qué tiene que ver? No, estaban los managers y estaba gente de... No, no estábamos solos Ya no voy a hablar del tema, chicos, hablemos de mi vida artística Sí, obvio que sí, o sea, siempre que uno tiene amistad con algún artista siempre empiezan a inventar cosas raras que no vienen al caso y pues, la verdad, ni aclarar porque cuanto más aclaras, oscurece Entonces, ya no voy a hablar del tema Oye, Pablo, ¿qué canciones vas a cantar en este show? ¿Qué canciones? Voy a cantar Aire, El Rincón Prohibido Espejos Azules O Mamá, Ella Me Ha Besado O Cachetada Sí, ya la voy a estrenar este día 27 de marzo Vamos a hacer la presentación aquí en México Seguramente van a estar todos ustedes invitados porque vamos a hacer la presentación con Edgar Vivar que también participa en la película La película se llama Soy Inocente ¿De qué trata? Trata de un asesinato y, bueno, todo ocurre alrededor de esa muerte y, bueno, todos tenemos que comprobar que somos inocentes ¿Cómo ha sido tu trabajo con Edgar Vivar? ¿Cómo ha sido? No tuve escenas con él pero realmente es una persona muy agradable y muy gracioso, muy chistosa siempre haciendo humor En algún momento estás molesto con la prensa por todo esto que se venda de ti que se hablan cosas a lo mejor ¿No quieres? ¿Te enojas? No, no me enojo Yo creo que Ladran Sancho sería el que cabalgamos Oye, si has vuelto a Ladran siempre por tus declaraciones Sí ¿No? ¿Te gusta o no te gusta eso? La verdad no me desagrada Yo creo que si eres artista tienes que saber surfear con ese tipo de cosas Oye Pablo, una serie tuya ¿No te gustaría? Sí, por supuesto Por lo pronto estoy empezando a escribir mi libro Mis memorias Entonces después de eso yo creo que va a salir alguna... ¿Cómo te arrancas en este libro? Pues con mi vida cuando empecé de chiquito con la muerte de mi papá que ha sido algo que me ha marcado muchísimo ¿Y dirás todo lo que viviste en tu carrera? En tus inicios La gente con la cual conociste que son famosos Sí, contar como tal cual fue no como lo cree la prensa ¿Eh? ¿Todo? Todo, todo sin sincera ¿Hablarás de tus amores? Todos los secretos ¿De todos tus amores también? De todos mis amores también ¿Oye dirás nombres? ¿Nombres y apellidos? Sí, porque no hay nada malo que contar con... o sea, de la gente conocida ¿Todo de los famosos condivistas también, Pablo? ¿Eh? ¿De los famosos que también... No anduve con ninguno ¿Esto de quién es?